Música ¿Qué le dijo una mosca a un calvo? Joder, aquí todos los chistes son de calvo, coño No te agaches que me resbalo Una jirafa le dice a otra Lo normal, eh, las jirafas ahí hablando entre colegas ¿Es verdad que se incendió el zoológico? Sí, se sospecha de la llama No veo a gracia en tus contactos Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Era tan tonto que cuando supo que un reloj tenía 200 años Se extrañó Porque él creía que todos tenían 24 horas Uff, qué gracia, me la estoy aguantando, eh Me da, oh, oh, me está costando aguantarla, eh Jajajajajaja Rin, rin, sonido de teléfono Habladora, habladora no será su abuela Ya está, eso es el chiste Madre mía, cada día da más asco esto, eh Era tan respetuoso que se quitaba la cabeza para saludar Empezamos bien, eh, la vuelta de vacaciones La vuelta al cole empieza muy graciosa, ¿verdad, Rodolfo? Jajajajaja Un vagabundo le dice a alguien que pasa por la calle ¿Puede darme una moneda para comprar pan? Yo no doy dinero en la calle ¿Y qué quiere, que abra una oficina? ¿En qué trabajas ahora? Tengo un empleo de planta en unos almacenes ¿Estás contento? En general, sí Lo único malo es que me riego todos los días Una amiga le dice a otra Oye, Paquita ¿Qué es de la vida? Depilar Depilar Quitarse los pelos Uno a uno Depilar Depilar Jajajajaja Vamos a subir aquí el level del humor Oye, una pregunta ¿Qué me recomiendas para la caída del pelo? La resina ¿La resina del árbol? No La resignación En una estación Perdone, ¿a qué hora sale el tren de las 8 menos cuarto? A las 7.45 ¡Qué fastidio! Siempre están cambiando los horarios Voy a hacer que no he leído nada Esto nunca ha ocurrido ¡Un chistecico! Así que piensas ir de vacaciones a África Pues no sabes el calor que hace allí Me han dicho que llegan a los 40 grados a la sombra Sí, pero yo no pienso estar en la sombra Un hombre casado enseña a un amigo Una foto en la que sale su mujer en una lancha ¿Qué te parece? Es una preciosidad ¿Qué velocidad alcanza? ¡Fuuu! ¡Ojo con este, eh! ¡Ojo! Hoy a las 6 de la tarde me van a electrocutar en la silla eléctrica Usted es mi abogado ¿Qué debo hacer? No sentarse ¿Sabéis que los hipopótamos expulsan sus gases por la boca? ¡Oh, qué curioso, ¿no? Una niña le dice a otra al oído Entonces nunca se darán besos ¿Cómo se insultan los hipopótamos? ¿Cómo? ¡Hipoputa! Ya, basta, basta Era tan delicado Que cuando le dieron un martillazo en la cabeza Murió Seguramente por el malestar que le causó el ruido del golpe Tengo miedo, de verdad ¿Qué está pasando? Señorita, ¿a usted le hubiera gustado ser hombre? Nunca he pensado en eso ¿Y usted? ¡Ah, amigo! ¡Uh! Vale, o sea Un tío le pregunta a una tía ¿Te hubiera gustado ser hombre? Y ella le dice Pues nunca he pensado en eso Y tú, en plan Como que no es un hombre, ¿sabes? Como que es una mierda ¡No, no, no! ¿Os gustaría que en aquí un buen tiempo hiciera otra recopilación? Pues dímelo Y ya está Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Dime! ¡No! 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 Gracias por ver el video.